Anteriormente nadie sabe nada. ¿Repostería? Sí. ¿Hoy estáis hablando de repostería? Sí, sí. Marilyn tenía seis dedos. También se dice. ¿Marily Monroe? Sí, sí. ¿Dónde? Coño, ¿dónde? Sin la oreja. De repente, sin que venga a cuento, hay que poner, mía, vete a México. Vale. Y eso se irá calando, calando en él. Dime que sí. Dime que sí. No, 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 que no, que no. Para, quítale la música, quítale la música. Que no me ha gustado. ¿Me ha gustado? Que no me ha gustado. Mi niño de tres años, que ya no lleva pañales, le pilló el otro día con una cucharilla, cogiendo pipí del orinal y tomándoselo. Mía, vete a México. ¿Sabes qué es el Sabasana? No. Vale, te lo voy a decir. Hombre, ¿qué pasa? Se amante para todos. Sí, se amante para ti también. Se amante para ti, pero sobre todo para ti, porque tú ya deberías saber que... Va y cuelga. A coger. No tocarte. Coge el puto avión y vete a México ya. Y allí hicimos un numerito bastante fuerte. Sí, porque Bertín tenía... Criaba aurones. Sí, tenía la parte de atrás de la finca. Sí. Tiene caballo y aurones. Dentro de ti hay una estrella. García, a mí afón, vete a México. Me llevé una piedra. No. Sí, sí, sí. No, no. Sí. ¿Dónde estás? ¿Eh? Bueno, no. ¿Eh? Me ha hecho gracia. Gracias, Andreu. A mí no me ha gustado que no te haya gustado. Vale, pues que pongas marchas militares de aquí al final del programa. Bueno. Gracias.